Para mí la salud mental es muy importante en el tema del apoyo, los consejos que le dan que uno no se siente sola. Es muy bonito, aparte que hay mucha gente, me incluyo con este tema y hacía muchas partes en Isla de Maipo, una cosa así. Así que muy contenta, del alcalde y todos los que hicieron posible del programa de salud mental, es maravilloso. Anteriormente iba al policlínico, así que estoy muy feliz de que hayan podido lograr esto tan hermoso y ojalá que sigan haciendo más logros para la salud mental de cada persona. Bueno, tremendamente contento de estar inaugurando esta nueva casa, que es el nuevo PROSAM, este programa de salud mental que hoy día crece en nuestra comuna, pasó también de los contenedores que adquirimos el año pasado en la islita, a este espacio, un espacio integral donde vamos a brindarle una mayor atención a los más de 1.500 usuarios que tenemos en nuestra comuna que se atienden en salud mental y principalmente darle dignidad al espacio en donde atiende nuestro personal, un personal comprometido, sobre todo después de pandemia que ha tenido que multiplicarse para poder atender las diversas necesidades que han surgido a propósito de la demanda, la alta demanda que hay a nivel nacional en servicios de salud mental. Tenemos que derivar aquí a Talagante y después al Félix Bulnes y no hay servicio de atención primaria que pueda cumplir la demanda que tenemos, sobre todo después de la pandemia. Hoy día estamos cumpliendo el compromiso en Isla de Maipo, inaugurando este espacio maravilloso, digno, iluminado y encaminándonos a lo que va a ser el financiamiento para un nuevo COSAM. En eso hay un compromiso con el Servicio de Salud Occidente y estamos primeros en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo las expectativas de nuestros vecinos. Un abrazo grande y cariñoso. Que estén muy bien. Gracias.